Sigue adelante. Hay mucha gente que está sin sus refuerzos, seguimos, ¿no es cierto?, siguen habiendo contagios y siempre los vamos a disminuir mientras más población tengamos vacunada. En este momento acá se está haciendo la campaña, que es la última vacunación que se implementó para los niños de tres meses a dos años, primera dosis, y para los niños de tres años en adelante, refuerzo. Pueden asistir a cualquiera de los tres centros de salud, San Jorge, Santa Teresa y Eva Perón, en horarios de mañana en los tres y por la tarde también en Eva Perón, para sacar un turno para hacer la vacunación para los niños. Se puede hacer conjuntamente con las vacunas de calendario, no hay problema de hacerlas con las vacunas de calendario, así que invitamos a que sumen esa vacunación y completen los calendarios habituales, que también a veces vemos que algunos están atrasados o inconclusos, incompletos, que completen sus calendarios de vacunación, los niños, y no solo los niños, sino los adultos, y también hagan sus refuerzos de COVID. Doctora, insistir en esto porque ha habido como una especie de relajamiento que responde un poco a la situación actual que estamos viviendo frente al COVID, ¿no? Sí, hemos visto que mucha gente no ha cumplido con su tercera o cuarta dosis, se ha quedado con una, con dos, y que se están incrementando los contagios, pero bueno, sí, es una buena técnica y yo creo que principalmente hemos logrado salir del virus gracias a la vacunación, así que es muy importante que se siga haciendo y bueno, ahora la propuesta es hacerlo en los niños. Doctora, algo importante para aclarar, que tengo entendido la dirección precisamente del hospital, quiere hacerlo del centro de salud, que es aclarar bien sobre el sistema de guardias que tiene el lugar, ¿no? Bien, nosotros tenemos guardias acá en dispensarios todos los días, de lunes a domingo, todos los días del año. La guardia activa de 8 a 20 horas, que está siempre médico y personal de enfermería, aparte de todas las especialidades que hay que están habituales, ¿no es cierto? Pero la guardia es de 8 a 20 horas activa. Y luego queda una guardia de enfermería de 20 horas a 8 de la mañana y si se presentan urgencias o atenciones, las podemos diferir al SEM. Nosotros tenemos un convenio con el SEM que se difieren todas las atenciones desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana. Si son códigos amarillos o verdes, se puede trasladar el paciente por sus medios hasta el SEM y va a ser atendido. Si son códigos rojos, o sea, en una complejidad mayor, se pide el apoyo del SEM al centro de salud o se lo traslada directamente si es necesario a través del SEM a un centro de mayor complejidad. Doctor, ¿esto por qué se han planteado algún tipo de situación o algún reclamo de algún vecino? Sí, a veces hay un desconocimiento, a veces por mismo desconocimiento de la accesibilidad que uno tiene. Entonces, es bueno que uno lo conozca o lo recuerde porque, bueno, por ahí a veces se desconoce los servicios que uno tiene. Entonces, por eso está bueno aclararlo. Recordar que esto es de todos los días, de lunes a lunes. Esto es siempre, todos los días del año, domingo, feriado, sábado, domingo, siempre tenemos una guardia activa de 12 horas en el centro de salud y posteriormente ya es una guardia diferida, pero primero se hace el arribo y la valoración del paciente por parte del personal de enfermería y luego se es derivada o se llama al servicio de emergencia acá.